Hola, soy Ana, soy estadística con una formación en especialización en sociología y soy investigadora en predoctoral en Open System a la Universidad de Barcelona. El proyecto es el resultado de la colaboración con la Federación Catalana de Salud Mental y el objetivo era analizar las relaciones que hay entre los actores que están involucrados en el proceso de recuperación en salud mental, que sean las primeras personas, los familiares, los cuidadores o los profesionales. Simulamos una interacción social entre dos o más personas en un conjunto de dilemas sociales que simulan una interacción donde hay un conflicto entre el interés individual y el interés colectivo. Priorizar tu retorno, tu retorno personal, o bien sacrificar este interés para que los dos puedan ganar algo de esta interacción. Son modelos de teoría de juegos que permiten capturar unos rasgos de comportamiento, que son el egoísmo, puramente egoísmo, cuando tú priorizas tu retorno y ya está, o más bien desviaciones de ese egoísmo, que son riesgos de altruismo, que son riesgos de confianza en la otra persona y de reciprocidad, de disposición a retornar a algo que te han confiado en ti, digamos. Y trabajamos estudiando el comportamiento humano. Así que lo que estudiamos es la acción de un individuo en una situación de interacción social. Esta observación la obtenimos de unos experimentos colectivos que se diferencian de los experimentos que se hacen en el laboratorio con la misma metodología por el hecho de ser en un contexto más socializado, donde el comportamiento realmente tiene lugar. Los experimentos se hacían a través de una tableta electrónica. Así que, claro, lo que entra en juego también es la interacción de cada participante con la tecnología, que seguramente, bueno, es diferente por cada uno. Y con otras interfícies o sin interfícies daría espacio a unos resultados, digamos, diferentes. Los participantes son las personas que están dentro de la comunidad de la red de salud mental, que pueden ser primeras personas, pero son también los familiares de personas que tienen un trastorno mental, son los cuidadores, formales e informales, y los profesionales. Podían intuir que estaban jugando entre sí, pero realmente no sabían contra quién estaban jugando. Y esto garantiza que lo que estamos midiendo es realmente su disposición a hacer prevaler su interés en vez del interés colectivo, pero de una manera controlada. Hay diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres, seguramente, porque, bueno, el comportamiento es el resultado de un proceso complejo cognitivo, emocional y social. Y hay diferencias en términos de edad también, en términos de actitud hacia el experimento de por sí y de voluntad de participar, por ejemplo, en un experimento que suena un poquito diferente de lo que uno se espera que sea un experimento sobre el estudio del comportamiento humano, porque el comportamiento humano, de nuevo, depende también de en qué fase de la vida nos encontramos. Y ese resultado de unos procesos de aprendizaje y ese resultado de nuestro contexto social y todo eso, claro que depende también de qué edad tenemos. A través de unos diálogos y unas discusiones entre científicos y representantes de la red de salud mental, ha ayudado a definir la pregunta de investigación y acercar de este modo la investigación hacia la ciudadanía y hacia unas necesidades concretas que surgen de la sociedad y eso entra dentro del marco de la ciencia ciudadana e incluso a su nivel más ideal, que es la participación de la ciudadanía en diferentes niveles y step en el proceso de investigación. La discusión sobre los resultados obtenidos, además, ha reforzado la validez de las conclusiones que se han enriquecido de la perspectiva de quién, digamos, es el sujeto de investigación. El discurso sobre el diagnóstico de trastorno mental es muy delicado, en el sentido de que por necesidades prácticas tienes que categorizar, pero del otro lado, esta categorización deja de lado muchísimos otros matices que todas describen la experiencia de una persona que vive o tiene un problema de trastorno mental. Así que la idea es de utilizarlo como punto de referencia, pero no enfocarnos demasiado, digamos, en especular sobre el trastorno mental de por sí. Lo que puede sugerir el estudio y todo el trabajo que hay atrás de los resultados es que las personas que tienen un trastorno mental son personas y ya está, como todo el mundo y se comportan de acuerdo con lo que pasa con todas las personas. Me quedo con un montón de preguntas. Este análisis es el punto de salida de ulteriores validaciones y de un proceso de enriquecimiento de lo que ha surgido dentro del proyecto. A nivel personal ha sido un ejercicio muy interesante de comunión entre perspectivas y metodologías diferentes y de diálogo con el colectivo de personas que forman la red y el ecosistema de salud mental. Lo difícil de trabajar con personas que tienen otro perfil del tuyo es, ante todo, el lenguaje que tienes que buscar. Un lenguaje que sea común a los dos para poder entender más o menos lo mismo, porque cada uno tiene su interés, cada uno tiene su manera de ver las cosas. Vivimos en sistemas sociales, vivimos en redes de interacción de personas que se relacionan cada día, cada uno tiene su papel, motivaciones y capacidades. Y la idea de mirar a un sistema social permite dar una visión más global a lo que puede ser el estudio del comportamiento humano, que no se puede explicar sino en relación al contexto donde el comportamiento tiene lugar. Gracias. Gracias.